En Acapulco, varias hoes, varias babies, en Acapulco, varias hoes, en Acapulco, en mi mochila una libreta, y unas plumas, y un chingo de metas, J. Flores, el 0956, es on the track. Con el la hecha haciendo la gacha, música en la milia nos apatan, Acapulco las cosas te agachan, Acapulco hay bonitas muchachas, me aburrí de la playa, no es juego, pero me quieren cada vez que vuelvo, me gusta pasearme por Ciudad de México, a lo Mickey Money por Ciudad de México, bitch. Walking a walking a walking, neta al chile no tengo descanso, todos los días me la paso brillando, todos los días me la paso grabando, tuve a tu novia, la tuve mamando con la misma boca que te está besando, es la realidad aunque no quieran mirarlo, me quisieron ver mal y sigo sumando. Me quisieron ver mal, jodido, me dejaron solo y se van a la verga, ando siempre corriendo feria, a mi no me importa quien se a vos se queda, por mi padre soy buena madera, música pa gente verdadera, Acapulco la feria, la feria, la feria, la feria no llega solita. Quiero hacer rica a mi jefecita, millonaria se lo merece, esto no se quita ni que fuera gripa, mi letra repleta de letra maldita. Mi música explota como de enamoré. Tareta, maulipas, hasta mex, voy pa la cima con mucho poder, a toda la envidia mando pa'l carajo, pienso lo mío en hacer muchos cuajos, otro batazo. A grande liga, llamada al buzón pa' seguir en la mía, arrojé la pantera combiéndome el mundo, real con real, no importa el segundo. La libreta de letra repleta, con un power que siempre te quema, en la calle ya soy conocido, no me importa a mi el enemigo. La libreta de letra repleta, con un power que siempre te quema, en la calle ya soy conocido, no me importa a mi el enemigo. Yo, The One Fire esta en la casa, esta mex, J Flores.